El coeficiente de fricción de un cuerpo de 2 kg que se mueve a 25 mts por segundo sobre una superficie rugosa y que se detiene después de desplazarse 60 mts, considera que genera 20 mts por segundo cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar entonces ese problema a partir de lo que están diciendo. Bueno, yo estoy observando que el bloque tiene una velocidad de 25 mts por segundo. La masa de este bloque es de 2 kg, y luego de recorrer 60 mts, se detiene con una velocidad final igual a 0. Bueno, lo que yo puedo analizar es lo siguiente, se supone que este de acá se haya detenido debido a que existió una fuerza de fricción, una fuerza de arrozamiento, que en este caso sería una fuerza de arrozamiento sinéctrico, que hizo que se detuviera en un cierto estado. Muy bien, pero como es la única fuerza que está tomando en cuenta en este caso, entonces esa única fuerza va a producir una desaceleración. Entonces le voy a poner acá la desaceleración A. Entonces la fuerza de arrozamiento dependerá de esa desaceleración. Muy bien, y de acuerdo a la segunda ley de Newton, se sabe que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Como ya te dije, la única fuerza que está presente acá es esta. La fuerza de arrozamiento sinéctrico igual a la masa por la aceleración. Profe, pero la fuerza de arrozamiento sinéctrico tiene también una ecuación básica, claro, que es el coeficiente de arrozamiento multiplicado por la normal. Ah, sí, no, profesor. Y eso es masa por aceleración. Ahora, esto sería el coeficiente de arrozamiento que es justo lo que te están pidiendo, porque a mí me dicen, en este caso, encuentre el coeficiente de fricción, o sea, este me están pidiendo, por la normal. La normal, en este caso, la que no hay ninguna otra fuerza aparente, va a ser equivalente al peso del cuerpo. Y el peso del cuerpo es masa por gravedad. Y eso va a ser masa por aceleración. Se le van las masas a su alrededor. Y voy a quedar, entonces, que el coeficiente de arrozamiento será igual a la aceleración dividido entre la gravedad. Este sería, entonces, el coeficiente de arrozamiento. Pero, ¿sabes qué es lo que me falta? Lo que me falta es hallar, calcular la aceleración. Porque el g yo ya sé que vale 10 metros por segundo cuadrado. Profe, ¿cómo calcularemos, entonces, en este caso, la aceleración? Muy fácil, muchachones. Vamos a aplicar una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el cual te dicen que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos dos veces aceleración por la distancia. Agarramos el signo menos porque es una desaceleración, ¿no? Por eso. Muy bien, profe. A ver, la velocidad final vale 0, será que la velocidad inicial sería 25, 25 al cuadrado, menos dos veces aceleración, dos veces a, por la distancia que vendría a ser, ¿cuánto, profesor? Vendría a ser 60. Agarramos, profesor. Agarramos, profesor. Esto lo manda al otro lado y sería 2 por 60, 120. Obvio microbio multiplicado por A. Y eso va a ser igual a, en este caso, 25 al cuadrado, que sería 625. Agarramos, profesor. Perfecto. Va a servir a valer entonces 625 entre 120. Eso es aproximadamente 5,2 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Y ahora, entonces, ya que tenemos el valor de la aceleración, lo reemplazamos. Y sería, entonces, 5,2, profesor, dividido entre la aceleración de la gravedad, que vale 10, según el problema. Divide este con este y te sale 0,52. 2. Señoras y señores, esta es la respuesta de nuestro problema. Claro que sí. Y ahora que sí. Y ahora que sí. La D.